Ella me estuvo esperando Y esta es mi confesión Mi amor, perdóname Fallé y lo siento Fue un error que cometí Nunca lo haré, jamás lo prometo Esta es mi confesión Mi amor, perdóname Me desfallé y lo siento Fue un error que cometí Nunca lo haré, jamás lo prometo Y yo bebido y confundido Yo salí ilusionado Y sin pensarlo yo caí en tentación Pero ahora me arrepiento Y es muy tarde y no lo niego Pero me mata la conciencia y el dolor Y esta es mi confesión Mi amor, perdóname Te fallé y lo siento Fue un error que cometí Y yo nunca lo haré, jamás lo prometo El sonido nuevo de la salsa Y yo nunca lo haré, jamás lo prometo Y yo nunca lo haré, jamás lo prometo Prometo no hacerlo otra vez Fue un error que cometí Fue un error que cometí Mi amor, perdóname Perdóname, perdóname Eres la única persona que domina mi corazón ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, qué rico! ¡Oh, oh, oh! Segunda Avenida, Juan Valdez, Víctor Wilde, acabando